Bueno, muy bien. Nuestra primera invitada es Ania Linares, que ya es un lujo de la casa y un placer tenerla aquí, periodista, que lleva realmente poco tiempo en Estados Unidos y que sirve para darnos la visión de ambos mundos, ¿no? Sí. Un poco de ahí y un poco de acá. Encantada de acompañarnos nuevamente esta noche. Cómo no, de verdad, es un placer. Yo te quiero presentar a un amigo, pero fíjate que es un amigo de tales dimensiones que yo me voy a poner de pie para presentarlo porque esto es algo tremendo. Es un actor que se suma y se multiplica, que es él y a veces muchos otros. Es además un hombre de verdad inteligente, con varios libros leídos, sabe un montón de música y tiene un oído tremendo. Es compositor y ha hecho lo posible y lo imposible en el teatro, la radio y la televisión de Miami. Es además la persona más extrovertida que yo he conocido y eso entre cubanos en un país de extrovertidos yo creo que podría estar cerca del récord mundial. Mucha gente no se explica todavía cómo es que continúa en libertad. Así que sin más dilación les presento a una gloria de Cuba y vergüenza del exilio. Eddie Calderón. ¡Ay, qué presentación! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, Dios mío! ¿Anya Linares? ¿Anya Linares, cómo estás? Encantadísima, Eddie. Yo enseguida que te conocí, yo dije, ¿vos no cantamos una canción? Me dijo, Eddie, yo no soy esa, yo soy mucho más joven. ¡Ay, qué interesante! Yo soy una periodista cantante. Una periodista cantante. ¿Pero qué cosa? Tú, que eres una muchacha de la generación casi 18 años menos que yo tienes, creo que es que feo suena eso, ¿eh? Sí. Si yo no sabía que tenía que venir acá, me lo dijeron muy rápido, tenía a Pedro Ceseo hoy en mi programa y no me pude afectar porque es un homenaje a Pedro y a llegar a fondo, ¿no? Y dije, bueno, si el caos me dice que vaya, pues yo así mismo voy a ver cómo estoy. Y pensar que yo fui buen tipo. Qué contradicción tiene la televisión. Gracias por haberme invitado y me gustó esa presentación. Se parece a mí, obviamente, actual estilo tuyo. Yo te vi un día en el lobby de la radio hacer un cuento donde el personaje se bajaba los pantalones y tú, para ilustrar el hecho, en medio de la oficina te bajaba los pantalones, pero no te dabas cuenta, además, te lo volví a subir. Y yo dije, o sea, este es el colmo de la extroversión, ¿no? Y eso ayuda a un actor, ¿no? No. Depende de la época que te toca vivir, depende de quién está mirando las nalgas tuyas, depende. Porque si lo hace fuera de contexto, la gente dice, bueno, es un ridículo, aparte de que Océ no es. Pero cuando lo hace un gran artista, por ejemplo, ahora a mí me tocó una etapa de no gran artista. Yo he tenido cuatro etapas de gran artista en 30 años. Y cuando estoy ahí arriba, cualquier porquería que yo digo, la gente lo aguanta. No, es que es muy simpático, porque estás allá arriba, tienes el gran programa o estás con alguien importante. Porque también a veces no es que seas tan bueno, sino que estás con alguien muy importante. A mí me cuesta mucho trabajo estar con gente importante de alto nivel. La mayoría de las que me espanto son virulillos, recién llegada de Cuba. Eso es una cosa que no me ayuda y es lo que pasa. El lío, quién lo diga. Porque ahorita allá afuera estábamos hablando con Roland Bejar, tú y yo estábamos conversando. Otro extrovertido. Otro extrovertido. Y se parecía a mí cuando éramos jóvenes, éramos guapos los dos. La gente dice, ¿a dónde saca eso? ¿Eran guapos de navaja o eran bien parecidos? No, no, guapos, bien parecidos y heterosexuales. En una época ya la gente empezaba a salir del clóset. Yo tengo varios amigos que no saben... Sí, pues yo tengo varios amigos que me dicen, bueno, ¿y por qué voy a salir del clóset? Y cuando tú entras al clóset tú dices, ¿para qué carajo se van a ir? Y hubo un clóset aquí hasta allá, que caben qué, en una cancha de fútbol. Yo tengo otro que le pregunté, ¿por qué había salido? Me dijo, es que había tanta gente que había un calor ahí adentro tremendo. Sí, también es verdad, si no tiene aire acondicionado, un embarque. Yo quiero mostrarle, Aña, otros carteles más, ¿no? No sé si... Sí, claro que no. Y que ustedes me digan qué piensan de todo esto. Vamos a ver el primero de estos letreros. A ver si tú que tienes mejor vista puedes decirlo, Eddy. Dice, aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode. Qué bueno está eso. Eso parece increíble, pero está muy bien hecho, ¿no? Te voy a mostrar... Sí, es un tipo que sabe escribir, ¿no? Con mala palabra encierra una verdad, una filosofía, ¿no? Bueno, es que eso viene de una canción de Ricardo Arjona. Que aquí es bueno el que no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. ¡Oh! Ah, claro, pero ellos le agregaron... Pero lo cubanizaron. O lo españolizaron, depende. O lo españolizaron, depende de cómo lo piden. Vamos a ver otro letrero. Dice, prohibido orinar, multa, un machetazo. ¡Oh, Dios! ¿Qué diría Raúl Castro de eso? Bueno, los combatientes de la Unión de Jóvenes Comunistas, como representantes de la Revolución Cubana, no me es más. Bueno, es otro letrero. Es que es increíble. Pintamos casas a domicilio. A ver, dime, Ania, tú que eres una mujer inteligente, ¿cómo se puede pintar una casa que no sea a domicilio? A ver. No, estoy apelando a todos mis conocimientos de gramática y de redacción y no logro encontrarle la lógica al cartel. No, 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 no es así. El problema es que depende de lo que hayan fumado. Yo tengo un amigo mío que me dijo que hubo una nota multifacética, que metes en una batidora a todo tipo de estupefacientes. Cogió y le metió la llave del carro a la casa y la casa arrancó. La casa arrancó y se metió en una butaca y le dio vuelta al barrio. Esto dentro, lo que se llama la nota con cannabis y con químicos ortopédicos, ha pasado. Ha pasado. Eso tiene que ver con lo que ingieres tú. Media botella de ron. Acaban contigo, acaban contigo. Alucinó, ¿no? Impresionante. Sería gracioso que lleven cada casa donde el pintor no, no hay manera de que no sea a domicilio. Por supuesto. ¿Cómo se iría Fidel Castro a comerciales ahora? A pesar de que no es costumbre en la televisión cubana utilizar el término capitalista como hacía Mestre y como hacía Pumarejo, vamos a unos interesantes consejos comerciales y enseguida regresamos.